Que no se te olvide que era el escándalo de gente que te ha gustado porque te voy a hacer un celular a la verga, bichapú. ¡Pum, pum, pum! ¡Bueno, gente! ¡Fabiola! ¡Eh! ¿Qué pedo, Fabiola? Ahí atrás es el traje, sólo se lo... ¿Cómo estás? ¡Cállita, mi amor! ¿Qué onda? ¿Se pones nervioso? Sí, se pones nervioso. ¿Qué? ¿Vuelven por tragos o casaca? Ya le entra todo. No es mentira. No es mentira. ¿Será que van a mojar a Fabi? Mira, traje varios bikinis. Traje varios trajes de baño. ¿Cocco? Traje como cine. Por 50 se cambia de traje de baño, como la Amoran. No, si traje varios, pues no sé. Es que traje de Siza, ¿no? El más pequeño, ¿no? De último. ¡Ah, de último! La chonguenga pica rico. Yo no la he probado. Dale, topalo. Dice la gente que vos y yo fuéramos buena pareja. Topalo, pues. Casado. Va, y el vacío es el siguiente gente. A partir de ahorita, 50 moñas y usted mete el que quiera de nosotros tres a la piscina. Sí, ya estamos listos para el chapuzón. Yo por eso dije, no me voy a maquillar. Pues sí. Si me meten al agua, ¿para qué? Era gastar el maquillaje. Sí, mira, aquí lo ando, ¿eh? ¿Quieres una probadita? ¿Por qué? Acá, saca. No sé, aquí lo ando, ¿eh? ¿Por qué? El traje de baño, ¿no? ¿Qué es así? Sí, alguien me lo voy a llevar ya puesto. Dije, pues sí. Va, mira, ahí traje una maleta. ¿Qué es lo que si vos para el gym ibas? Para el gym. Va, mira, traje este, que es la parte de arriba. Ah, ya vamos a hablar de otro. Por eso que ahorita andas puesto el de una pieza. El de una pieza, ajá. Y este es el calzoncito. De aquí te queda desmanico, te queda como abierto. Ah, claro. Este es un hilo. Es como provocativo. Y ese también. Es como hilo, porque es bien chiquito. Ah, ok. Ese va a ser de los últimos. Ajá. Es este. Es el calzoncito. De ahí me traje uno entero morado. Este es normal, este es un básico, ¿verdad? Normal. Nada, sexy. Parece ya, güey. Y este que es, es uno solo, pero está como dividido. Y de hecho yo tengo una foto en Instagram con este traje baño. Se ve lindo, porque es así. O sea, la panza te queda descubierta. Es como un bikini, pero... Simón. Y solo es. Y el que ando, que es todo abierto de la espalda. Ajá, es. Pero yo creería que el más sexy es este. Pero. Y el negro, ajá. Que el negro me lo, el negro me lo pongo con esto. Así. Ajá. Ok. Y es como él. Los más. Pum, pum, pum. Esa gatita sabe que es que la papará. Si viene conmigo se que ella le encantará. Se contraprende como la luta una la pará. En mi casón y en mi coche la cantará. Es que el desbergue fue así. Ok. Yo tengo un grupo, yo hago WhatsApp en TikTok. Y yo meto a mis vías, a los que más me donan dinero, yo los meto por WhatsApp. Ella mete en su grupo de WhatsApp a cualquiera. O sea, a cualquiera se puede meter. La diferencia conmigo es que yo solo meto a gente que me dona bolas. Ya sea por TikTok o me manda de un solo remesa. Entonces yo tengo mi grupo. Mi grupo solo somos como siete personas. En el grupo de ahí, como te hacían. Vine yo un día y una de mis amigas que está en ese grupo mandó un TikTok de ella. Y yo hice un comentario que no tenía que haber hecho. La cagué. Puse que a mí ella no me caía bien. Pero estás libre de decir que alguien me caía bien. Pues sí, o sea, a mí viene alguien a mí. Te lo que sale acá y me dice vos estás bien fea. A mí me da igual. Pues sí, porque para ella es. Puede ser así. No te tratas de quitar la vida por eso. No. Entonces yo dije que a mí me caía mal y que yo quiste estaba fea. Yo dije ese comentario. Te tiró mierda. No, hice ese comentario. Y uno del grupo y el señor de mi hijo era WhatsApp. Mira, sí. Bien, yo no sabía. Es que vos que te hace pensar que todos los de tu grupo son fieles. Esperate. Si la gente vive en la traición. Que entonces le mandaron a alguien le toco captura a ella. Y se lo mandó, se mandó a la captura. ¿A quién? Entonces vos decías que te caía mal. Pues de caja, yo dije que me caía mal. ¿Y para qué dices eso? Yo soy libre de decir lo que yo quiera. Pero ¿y para qué? Nadie se muera. A mí alguien vos me dice a mí que yo te caigo hasta el orto y yo. Pero ¿con qué necesidad? Decime. Pues sí, yo en ese sentido la gente. Yo abro mierda a la gente que se ha metido conmigo. De los que no me valen verga. Pues sí, son migas. No, vale verga que sean una migas. Es que ustedes mismos se buscan el pedo. Entonces pues sí, yo. Yo abro mierda a la gente que se ha metido conmigo. De hecho, es que soy un médico a la gente que se ha metido conmigo. De hecho, ella sí se enllamó, le pasaron un minuto, le me asustió. A volar primero. Eso fue hasta... ¡La mentira! Hace dos semanas. Ya pasaron dos semanas y la gente se sigue metiendo acá diciendo... Pero mira, eso te da vista. Eso me da vista. Entonces, ¿qué te va a contar? Porque mira, yo hago un envío, se me conectan unas ochenta personas. Alguien del grupo de ella, manda el link, el grupo de ella. Y se te conecta más. Y se me conecta. Y métanme a ese también, a ese de Pergue. No, no querés, no querés. ¿Ah? ¿No querés? No, no, no. Sí hubo, sí hubo. Mirad. No, pues sí, es para que se conecten. Puta, yo a veces con cuatro estoy jugando, man. En TikTok. Entonces eso. Entonces en este envío se han conectado varios de ellas. Pero mirad, nos he contado. El de Pergue fue hace dos semanas. Yo dije, bueno, sacamos la bandera blanca. El de Pergue se acabó. Yo ya no la volví a mencionar. Pero los de Iren siguieron. Esperante, hace cuatro días, yo tenía mi foto de perfil público. O sea, tuviera o no agregado a la gente en WhatsApp. Fue en mi foto. Ah, con una chera de la seguidora de ella. Le tomó captura a mi foto. Dijo que mis labios eran malos. Y yo. Hola. Y que yo me parecía a la de Dona Salazar. Ya la está en calma. Aquí mojado. Y me metí. Y me metí una madre a Alejandra. Alejandra Cerota, mi mamá, los huevos que no tengo. Ah, pues vino la Alejandra y me pasaron el número. Y la metí a mi grupo. Y la puse. Y le dije, bueno, y vos Cerota, ¿por qué andas tirándome mierda? Me metí a su TikTok y la madre toda tierra, ¿eh? Espera. Y me metí a su TikTok y haciéndome mierda a mí. Y la madre toda ha hecho mierda. Hasta ya no sé ni qué puta hable. Allá de esa le hemos desconectado. Y yo metí. Ah, pues. Y un día de esos hice live y se conectó a la madre a Alejandra. Y ahí yo pude ver quién era la tal Alejandra que me andó tirando mierda. Porque ese sticker con penes me han hecho. ¿Cómo? Bien vergüenza, por cierto. Stickers con penes. Yo se los mandé. Porque a mí me llegan esos stickers. Yo los mando. ¿Los penes o el sticker? El sticker. Ah. Son stickers donde me han puesto un peni. ¿A vos? Ah, ajá. Pero yo a él, ajá, ajá, como chupándolo. Y yo se los mandé a él. Ah. Ajá. ¿Era un sticker? Era un sticker. Ah, ok. Yo no tengo paz, yo no tengo nada. Que me hagan mierda con lo que sea. Pero fotos mías no van a encontrar. Bueno. Y está. Porque mañana abre el ojo. De nada por tus minutos de atención, Fabiola. Entiendo que ha de ser difícil tener la personalidad de una piedra y que ni tu mamá te vea. Pero conta las cosas bien, no seas mustia. Cerota, mejor invertila en tu casa. ¿Preferiste tener una CIA de 400 vergas y tener la casa toda hecha mierda? Que venga, llamala. Que venga, que lo tope. Que venga. Que fue ella, que fue ella. Que venga, que venga. Que fue ella, que fue. La, 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 la. ¡Eli! Hagamos de vergas, que venga. Bueno gente, aquí yo la verdad es que en de vergas de mujeres no me meto. Que venga, hagamos de vergas. Eso les digo. Que lo tope, dicen Eli. Pues es mentira. Elizabeth. Que se venga, que se venga. Yo la mando con cosas. Que se venga por acá. Se monta perra aquí en la pesita. Pues sigue. No, no, tampoco, tampoco. Pero que venga. Voy mil dólares a la Fabi versus la Eli. Nadie ayuda a los pobres. Como yo diga el nombre, no allí. Va mil bolas, dicen. Con la pelea entre la Eli y la Fabi. Que se las ganes y llevas 500 porque yo me quedo los otros 500. Ya es mentira. A ver. Pues sí, que venga. Que venga. Vaya Eli, topa los 500 pesos por la pelea ya mismo. No, pero es que espérate, a ver. No, 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 no. Se van a dar verga o van a discutir. Aquí es con moña. No, pero yo darme verga físicamente no. Ah, pues no venga Eli, si la Eli te va a topar. No te topa. Ja. Fura vos, ma, y no ves de dónde viene. De dónde venimos nosotros, ma. Es soya. Para poder venir de dónde soy y no podés con driver. No, es que darme verga. O sea, no digas que venís de soya. Yo a driver ahorita con las clases que tengo ya lo topo, ma. Lo mismo que le he dicho se lo voy a decir aquí en persona. Pero darme verga físicamente yo no me voy a rebajar esa mierda. Vale. Nunca lo he hecho ni por maridos menos por una cero. Ni por 500 pesos. No. ¿Y por mí? ¡Qué moña! No, hombre. Miren, gente, no lo que les voy a decir, ma. De qué feo, ma. De esa gente, ma. De mal corazón que anda haciendo esas cosas de verdad, ma. Maltripean, ma. Porque, miren, yo tengo mi forma de ser y digo las mierdas que digo, pero se cagan en todo, ma. ¿En qué va a terminar esto? ¿Te llamo o qué? No, pero es que hasta Eli ya sé lo que va a decir y no quiero escuchar eso. A mí me da igual lo que me diga, la verdad. Bueno. Es que ella se agarra de que la gente a mí no me dona en TikTok. Pero tengo 3 mil seguidores y ella tiene 80 mil. Obviamente es que ella tiene más vida. Bueno, ¿por cuánta moña le llamamos a Eli? Pero por un... Imagínate. No, ya pasó, ma. Dos bolas, manda, que lo tope con 100, pues. Pues sí, tanta mierda, como me jode que soy la millonaria. Matando boquititas de 2 pesos, no jodas. ¿2 pesos más para cómo? 2 pesos, que los doy ahorita yo a buscar. Vengo de oír gritar a tu mamá. Vaya que lo tope con moña, dice Eli, a ver si es cierto. Al Paypal, al Paypal, al Paypal. Elía mentira. Ahorita la Eli ha de estar pero echando fuego. Dice... Así que venga. Fuego, 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 fuego. No te conozco, Estefany. Dice, con esos precios nadie la va a contratar, dice, con Qualebook. Jake dice, la Fabi le revisó el teléfono a Calleja y andaba unas tetas. ¿Ah, sí? No. No. No, 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 no. Lo siento. ¿100 dólares y le llamamos? Sí. Vaya. ¿Cuántos que terminan siendo amigas? No. Y haciendo juntas. ¿Batallas? ¿Batallas? Si veo esa mierda en las dos cuentas, les voy a reportar a las dos. Vamos a terminar siendo mejores amigas. Y es mentira. Topalo Y es mentira ¿Ya lo mandaron? Va, llamale Topalo Y es mentira Desde ya les digo, si se hacen amigas en las dos cuentas voy a banear yo Pero hablemos como humanos La cosa es dialogar Emisor Mensaje receptor Orejas La gente quiere ver el juego Es moña, es moña ¿Qué pedo? Estoy comiendo, ¿qué pasa? Nada, es que la gente mandó cien bolas para que hablemos del deber y lleguemos a un acuerdo Ay no, que puto sueño me dijeron que chaco nada más Ya ves que solo es boca Ahorita que me puedes decir las cosas no me las queres decir Come el sabor, come el sabor, yo me estoy hartando Bueno, mira La verdad yo no sé por qué te picaste cuando dije que me caía gordo O sea, yo creo que cuando O sea, si vos me hubieras dicho que yo te caigo gordo yo no te hubiera escrito, no hubiera hecho esa pendejada de andar metiéndome a tu grupo y todo eso O sea, vos te agarras de que los únicos 10 cerotes que tengo en mi grupo de WhatsApp pero son mages que a mí me donan un vergo yo no ando metiendo a los pendejos a la gente a mi grupo si fuera así tuviera un vergo pero tengo a pocos porque son los únicos que me donan y los únicos que me importa que me tengan ahora bien, te agarras de un vergo de cosas me has hecho un vergo de... ¿cómo se dice? de cosas, me has dicho de que estoy endeudada que una residencia albergona pero que estoy endeudada, que soy de una planta que no tengo culo, que cuando vengo los envíos de Jake solo vengo a pedir dinero o sea, ¿dónde p*** vas a sacar eso? vaya, ya, 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 voy, 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 voy ajá vaya, contá bien las mierdas contá que yo en mi p*** te había mencionado porque ni sabía quién era y me valé verga y me sentí valiendo verga un día yo hasta pasé por tu life vi que tenías como dos personas me dio lástima y te vendí un par de rosas vergón, yo creí que todo bien viene un día un maje que estaba en tu grupo que era infiltrado y me dice el negrito, ajá esta maje, esta maje están hablando de vos diciendo que yo vivía en una colonia mierda que yo, que no sé qué y que no sé cuándo que yo era aquí, que yo era acá cuando en mi p*** vida yo te había mencionado porque me valé verga y si te valga verga porque me metiste en tu grupo ya te deja hablar, ya te deja hablar a vos, ya te deja hablar a vos resulta y yo dije, tu madre, o sea, cuál es la necesidad de que esta maje esté hablando de mí, cuando yo ni la menciono o sea, me parecen muy lamehuevos de su parte vine yo y como yo todo lo di enfrente, te escribí te dije, porque esos tan lamehuevos me da vergüenza ajena y ya, la verdad, yo te lo dije en tu cara no te bloqueé, la que me bloqueaste fuiste vos y así, ahí comenzó todo, o sea, yo no entiendo cuál es el motivo de que estés hablando de mí en un grupo p***o de 10 personas cuando yo nunca, nunca te había mencionado solo por la mele, los huevos a Jake con este cerote nos podemos decir mil m**** y siempre vamos a seguir siendo amigos o sea, no entiendo yo mira, otra cosa, decía que era una vez que llamé huevos y yo a Jake, Jake, desde que edad nos conocemos desde que tenía 15 años Jake no había metido ni la mona cuando lo conocí yo no sabía ser huevos yo lo conozco ahorita que es famoso lo conozco desde que el cerote tenía menos seguidores que yo o sea, yo no soy nada más nuevos yo igual, yo igual y me da igual por eso no estoy ahí defendiendo pero eso es una gran vida porque este magia no te hace caso y si te busca solo es para pisar no, 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 que eso no somos amigos yo salí con él por un tiempo cerota que p***o estás hablando y que tiene que ver mejor han de enseñar la cuca en TikTok como haces pero por lo menos mi cuca si es rozada por 20 pesos que te mandan a enseñar la cuca me nomás es millonaria y sos obrisa de que ni yo qué lástima me da cerota de verdad pura p***a y sabés que es lo que más risa me da de vos que cómo discriminás a la gente de Soya Pango diciendo que los de Soya son gatos y no sé qué que no se te olvide que ahí que me Jake m***a y que vos no me dices pues sí que no se te olvide que era el gran de Jake que estaba en una mano de coloración m***a porque te volviste un celular a la verga dicha p***a oh dicha p***a ofrecida nalgona nalgona? ella dice que es nalgona ahi esta gente ya esta no se salve el problema pero bueno no se arregla el de p***a pero bueno pero lo toparon con las 100 bolas así que ya esta parte 2 dice esperate que ahorita no se sabe si no se sabe tenes hambre Karen? ah? tenes hambre? yo? si? si bueno, quien tiene hambre? ah para cambiar de tema? no 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 yo si m***a esperate que esta llamando la Eli otra vez que paso? hola buenas tardes hola que tal? ahi venden pizza depende, Chiri vos lo estas haciendo? si ahi pues si nadie y se van a seguir peleando? o van a arreglar las cosas? es que ella estoy relajada preciente va p***a vaya ya son amigas silencio las dos las dos ya saquemos la bandera de paz que dice la gente aca sacamos la bandera blanca no veo que vos sos muy blanquita tu avión si pero y va la voy a dejar hablar me voy a calmar yo tambien hable Eli hable Eli que que? pero que digo? no se lo que quiero expresarse ella dijo que yo era clasista ajá exprésese ya no voy a p***ar niente ya no voy a hacer malas palabras lo prometo la Fabiola dijo que que asco la gente que vivía en Soya Pango que lo tuvieron ya esta ya esta eso ya lo dijeron vaya entonces van a arreglar las cosas no hay problema entre ustedes Soya yo vivo en Soya yo tambien yo tambien vos no vivia en Soya y ya no va ya no ya no bueno ya esta solo es un malentendido entre ustedes ya dejen de tirarse mierda que no van a ganar nada con eso ya 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 ajá la Fabiola madre se deja llenar como usted la cabeza ya sabe no lo entiendo porque no hubiera este problema con ella simplemente que no se le deje lavar la cabeza como serota que al final de cuentas le van a tener una vacuna ese es mi consejo para este el día ya eso es todo vaya ahi se graban en whatsapp y habla esto es todo bien todo nice ya vaya el y venite nos echamos una chela ya y repito los tacos y ya arreglamos este del perro una vez por todas esta diciendo que vengas dice pero no para pelear sino que para que es del perro no ya no don chile queremos ver sangre del perro del perro chile mi camisa me dejaste en visto a la perro ni me has escrito chambroso gran casaca tu madre te gusta mi papá no no te importa hay cosa entre nosotros bueno vas a venir o que don chile la voy a tener experiencia ah si papá es tu palo salud la noche y te amo la saca puta te va verga mi nano vamos a firmar los acuerdos de paz gente les voy a entregar un papel donde ninguna se puede faltar el respeto a partir de hoy y se tienen que llamar de besties a partir de ahora también si y van a firmar con sangre aunque tengan diferentes colores aunque las paredes de su casa sean distintas no importa no importa rosado, negro, lo que sea da igual sal y